¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a... No sé por qué siempre que hago eso, siento que se me quiere ir el alma, güey, así que la quiero escupir, güey. Está potente la vida, pata potente la vida. Este pedo está horrible. Ajá. Vamos a... ¿Qué chingados iba a ser? A ver, ¿qué hay aquí, güey? ¡Ira, güey! ¡Vete! ¿Ese güey por qué tiene las patas así de largas, men? Si te fijas, el vato de abajo está sosteniendo al otro pendejo para que no se mate. Pero el otro pendejo así tiene las patas de largas, men. ¡Ah, chinga! ¡Qué bonito, pa! El compañerismo, la hermandad. ¡Viva el amor, homosexual! Si utilizas determinadas unidades en la formación de tu equipo, recibirás bonos, ya sé, güey. Mantén a los enemigos a raya en el fuego de... Ajá. ¿Has oído hablar sobre las fases súper difíciles de los gatos dementes? ¡Hm, hm, hm, hm! ¡Hm, hm, hm, hm! ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Ay! ¿Qué crees que no me he pasado eso? ¿Ya? Pfff. Pendejo. ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? ¿Un su... cualque? ¿Fan del CIO? ¡Ay! Voy a ver un tutorial para pasarme el gato de mente. Por favor. ¿Cuál tutorial? Ponte una mamitama y una caslilla. ¿Ya? Nadie el carreado. Ok. Cartopia. Vamos a salvar al cart, güey. Al gato cart. Vamos a salvarlo, men. Primero era Mario. Luego se cambió el Cepso y se volvió Luigi. Y ahora, pues, a ver qué pasa. ¿Dónde está el cooler? Aquí. Gato cart. Nice. Oye, me falta el mini. Bueno, eso no. Eso no los vemos, banda. Los minis siempre me foy. No sé por qué, pa. Los minigatos siempre me parten el hocico. Es un pedo muy extraño, men. Ni siquiera son tan fuertes, pero, pues, uno es débil, pa. Y la carne es débil y yo me prendo. Ok. Vamos a ver. Justamente no traigo crítico, pa. Justamente no traigo crítico. Mucha gracia. Mucha gracia. Vuelva pronto. No traigo crítico. Este. Cambiemos eso. Ahora, démosle la vuelta a este pendejo. Tornado. Ya nos podemos quitar este pendejo, ¿no? Ya nos podemos quitar. Es una basura, banda. Pero vamos a conseguir su truform. Porque, pues, me cae. Oye, ¿qué? Ah, no, sí. La buena es la azul. Ok. Ya te puedes ir a chingar tu madre, señor voleibol. ¿Qué más, güey? Es que yo con el tornado y con la kiosaka ya me siento a gusto. Pero, oye, ¿este güey qué hace aquí? ¿A poco este güey mete crítico? Pues nunca te he visto meter crítico, ¿eh, pendejo? Pinche inútil. Nunca jamás en mi vida te he visto meter crítico, pendejo. A ver. Está tipamente crítico. Es pequeña chance. Pequeña chance no nos sirve, culé, ¿no? Pequeña chance nos vale puritita rieta. A ver. Nos quitamos al mierder de río. Y yo creo que así, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué llevas a esta? Es bellísima, güey. ¿Por qué no la iba a llevar, men? Me hace bien al alma, pendejo. Me llena el corazón de amor, compresión y ternura, perro. ¿Tú me vas a llenar de eso? Tú nomás me quieres llenar, pero deseo. Yo he visto, güey, en las fotos de Facebook cómo me pones, güey. Ahora sí, pinche perrito. Aquí está tu chorizo y así. A mí no me gustan esas cosas. Bueno, sí, pero finjomen, porque tengo que ser una damita así respetable. Me ponen en los comentarios. Ahora sí, pinche puerca, te voy a llenar como si fueras refri. Te voy a meter toda la leche y cosas así. Y yo tengo que fingir que... Ay, no, no digas eso. En el fondo me gusta, pero soy una damita y tengo que hacerme respetable. Pura mamada. Pura mamada, dices, Orlando. Pues, ¿qué quieres, güey? Así soy, así nací. Así nací y así me quedaré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Ahí sale de la Trevi, ¿verdad? Qué asco, güey, pero me gusta. No haga... ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca ca... Inga, esa tu madre. ¡Fuego! Inga, tu madre. Eso sí, ya está potente el plagio, pa. ¿Me vas a decir que esa no es Peach? ¿O cómo se llamaba, men? ¿La puerca esa? Ay, no, esa no es. Es que se parece un chingo. Oye, ¿dónde está mamita? Ah, sí, ahí va Cassie. Pensé que ya se habían quebrado a Cassie, güey. Si se quebraban a Cassie, la cosa estaba potente, ¿eh? Pero no, obviamente no, pa. Mírala, guacho. No, mírala. Joder, que su nivel de plagio es impresionante. No, Orlando, esa no es Peach. Esa... Se llama Lupita. Sácame la venida. Esa se llama Lupita. También conocida como la Mari Carmen, ¿no? Allá viví en mi pueblo. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas tú a creer que esa es este plagiado de las del Mario Kart? De las de... Ajá. No, hombre. Güey. ¿Por qué? ¿Cuál es el lore? ¿Fuego? ¿Cuál es el lore de esto, pa? ¿Por qué traen la... La potente, güey? ¿Y dónde está Bowser, pa? ¿Dónde está Bowser? ¿Por qué está así de putita el plagio, men? Bueno. Uy, no, no, no. ¿Cómo creen? Nintendos, no me metan Strike. Decía Kartopia. ¿Pero qué es Kartopia? Ah. Ya entendí. Fila de puta. Ya entendí. Kartopia de... de... Kart. O sea, ¿le quitas el... ¿Opía? Kart. Te explotó la mente, ¿verdad? Por eso dice Kartopia, banda. Por los karts. Te explotó la mente, güey. A mí también. Ahí va. No sé por qué mientras más hace de noche más pendejo estoy. Es un pedo impresionante. Y decía. Pero ya les había contado. No, eso de que mientras más de noche se hace, güey. Más se te encoge el pit. Digo. Peor son tus decisiones. O sea, mientras más de noche es, güey. Nos ponemos más pendejes, pa. Eso es una realidad. Él una vez lo leí, men. Yo no sé en dónde. En algún lugar así muy creíble como Tik Tok. Yo leí, pa. Quiero funarme a ese perro primero. ¿Por qué ese güey mete oleadas? Yo creo que si me paso esto ya me dan el kart, ¿no? Que por cierto. La tipa esa, güey, pega tres, ¿eh? O sea que si... Si digamos que su daño no cambia. Los puercos metían como mil de daño, pa. Digamos bien que los consigues, ¿no? Consigues la Truerform ya ahorita. Este... El daño no cambia y se multiplica por tres. En vez de pegar como mil, pegarían como tres mil. En chinga y ciclándose rápido. Entonces tal vez no sería un gato tan malo, ¿eh? Pero obviamente el mensajero es mejor y cosas así. El Gizo sería mejor y bla, bla, bla. ¡Fuego! Pero para un principiante no me parece tan mal daño, ¿eh? Meter tres mil así en chinga, recargarlo rápido. Que el gato se cicle rápido. Para un principiante podría estar perrón el pinche y... Pinche plagiada, ¿no? Sabrá Dios cómo se llamarán. ¿Cómo se llamaban los otros pendejes? Oigan. No mames. Luigi se volvió mujer. ¿Qué? Bueno, yo te respeto, Luigi, pero no mames. Yo te respeto, Luigi, pero ¿qué? Luigi se hizo la jarocha, pa. Luigi se volvió ella y dice... ¡No, Luigi! ¿Por qué saliste del closet? ¿Dónde está ese pete? No me puren. Güey, ya me dolió la cabeza. No sé por qué. Creo que por eso ya me dolió la cabeza. Güey, por favor, ayúdenme. Manden ayuda. Depósitenme al 0187. Porque pedía que le depositaron un número de celular. A ver. Ahí es teléfono, ¿verdad? Bueno, sí. Ah, también no lo puedo mutar, banda, porque le faltan dos niveles. A ver. Güey. Que, por cierto, no vi su auténtico poder, ¿eh? Porque si te fijas, apenas lo tenía en el 18. ¿20? Y de pronto Luigi se volvió ella, decía. Enhorabuena a tu gato, se volvió ella. Cartman pasó de ser Mario a volverse Luigi. Ahí tuvo pedos de identidad, ¿eh? Pero luego pasó a ser ese pitch. Ahí tuvo pedos de... Mucha identidad. Celebrando de Battlecats Pop o 3D. Este gato siempre... Seems to be in another castle. Sims sí es ver, güey. Para estar en otro castillo. Siempre mira para estar en otro castillo. Es que no me acuerdo si Sims es como ver, güey. Es que no me acuerdo qué es esto de Sims. ¿Simpsons? No me acuerdo, pa. Obtiene dinero cuando chinga a gente. Es como un sicario. ¿Eh? Quieto. A ver. Necesitamos verlo bien, güey. Porque se cicla rápido, ¿eh? Necesitamos un... Pero ponte lo, güey. O sea... Necesitamos verlo. Lo quita. Ay, banda. ¿Qué era Sims, güey? No sé. Open English. You're English. You're motherfucker. Fucker, fucker. Ya, ok. No usé ni a la Ron Ron. Ok, ok, ok. La cosa esta vale 510, ¿eh? Eso no me parece malo, viejo. Eso no. Necesitamos un nivel Easy Peasy. Así que yo creo que si le doy una... Noche de Cepso. Noche de... No, eso se ve potente, pa. Desafío de Diciembre no le he dado, ¿sí? Ay, pero es que ya está en el 12. A ver. Campo de pruebas. De Battle of Catspot. Funado en los... Oye, los niveles que aquí habían un ching. Ah, abajo hay más, abajo hay más. Hay que darle a uno, pa, porque van a estar desde el inicio. Entonces van a estar sencillos. Pero ¿sabes qué? Siempre hay que darle desde arriba, ¿no? Versus el equipo blanco. Déjame usar raros, please. Ay, yo lo puedo usar dos. A ver. Hay que usar el cochecito aquí, banda. 60 pesos. Restricciones solo dos, güey. Ay, perro. Ay, perro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Corre, Peach. Pártale su mano. Digo, no, no eres Peach. Eso es plagio. Corre, perro, corre, corre. 12 mil de vida. ¿Tiene esa cosa? No mames, es un pingüino. Ok. Es un dos contra dos, eh. Dale, perro. Dale, perro. Oigan, si ataquen chingas, pa. Ok, dale, madrina. Bueno, sí se tarda en recargar, eh. Dos. Necesitamos ver cuánto pega. 12 mil, pa. De repente lo baja a 11 mil. Pega mil, güey. Pero como son tres veces, pegaría 3 mil, ¿no? A ver. Ahorita van a pegar las dos, güey. 11 mil. 11 mil baja a 5 mil. Son 6 mil, güey. O sea, cada una pegó 3 mil. Eh, sí son una porquería, ¿no? No sé, güey. Lo siento muy lento, pa. 3 mil. Se ciclan rápido y... Ay, papi. Es que ni cómo defender, ¿no? O sea, ojo. Trofeo, güey. Fragmento de platino. Dice, limpia... Limpia niveles de River City Tri-Leg Race. O sea, de carreras... No, de... De la ciudad River Tri-L... De las carreras de la ciudad River. Eh... Tres piernas. O eso es árbol, güey. ¿Cómo era tres y cómo era árbol? Tri-Dónde llevaba la H? Creo que eso es árbol, ¿no? No. No, tendría que ser tres piernas. Güey, ¿cómo se escribía árbol, men? Es que... No mames, si estoy bien pendejo. No me acuerdo cuál era árbol y cuál era tres, güey. Creo que ese es tres. Creo que ese es tres. Y el... Y el... Sí, porque... Pero es que no tiene sentido tener tres piernas, güey. Te arrastras del piso esa chingadera, ¿o qué? La llevas arrastrando el pichipitote. O tal vez sí tenga tres piernas, güey. ¿Quién tiene tres piernas? En los subs. Yo, yo. Men. No me acuerdo dónde llevaba el H el tres, güey. No, ma... Bueno, tal vez es porque hace sueño. Pa' ahorita ya ni sé escribir. ¿Quién tiene tres piernas, men? ¿A quién le arrastra hasta el piso esa chingadera? ¿Para qué suena tres piernas? No, está bien potente. Y hablando así sobre el gatumen... Yo sí creo que está culera, pa'. O sea... Sí se cicla rápido. Pega tres mil medio rápido. Pero se tarda en recargar su ataquecillo. Aunque está barato. Yo creo que... Si eres medio principiante, tal vez sí te ayude. Pa' por esos tres mil rapidillos, ¿no? Pero pa' los souls... Ni de pedo. Pa' los souls es muchísimo mejor el mensajero. ¿Cómo que me agarraron nuevo, güey? ¿Por qué o qué? ¿A chinga? ¿Cuál me agarraron nuevo, güey? ¿Por qué? No tengo ni idea, eh. A ver... No... ¿O sí? No, yo me agarraron nuevo. ¿De dónde? ¿Dónde está ese pendeje? ¿Qué iba a hacer, güey? Se me fue el pedo. Me norteó mucho eso. ¿Cómo que me agarraron nuevo, güey? ¿Me dieron un me agarrar ahorita? No creo. Este... ¿Qué te iba a decir, güey? Se me fue el pedo bien horrible. Ayúdenme, estoy desvariando. ¿Dónde lleva la H el 3? Esta... Yo creo que está horrible, banda. Es para principiantes. Es mejor el mensajero y cosas así. Pero, pues, potente plagio. Nos va a caer la... Ajá, ponnos un cierre mañana. Se lo va a chingar Nintendo, güey. Le va a partir su mano. Le va a agarrar chingadasos el ratón ese. Adiós, banda. Bye. Chao, chao. Culones. Adiós.